Imagínate que con un solo clic tuvieras la oportunidad de crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram, además de crecer muchos seguidores de forma gratuita y de forma rápida. Pero si además le implementamos que te voy a enseñar cómo vas a ganar dinero con tu cuenta de Instagram aunque tenga 500 seguidores, pues estás en el vídeo perfecto. Así que por favor quédate hasta el final para seguir paso a paso todas las indicaciones y que esto te funcione al 100%. Yo soy Dalot y empezamos. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como te he dicho antes al principio del vídeo te voy a enseñar cómo con un solo clic vamos a crecer de seguidores en Instagram. Si eres un usuario habitual en este canal ya sabrás que yo suelo traer páginas de este estilo, pero es que la página que traemos en el vídeo de hoy es completamente nueva. Y creo que te va a encantar. Y a mayores voy a aprovechar y voy a hacer que saques el máximo partido a tu cuenta de Instagram generando ingresos con ello. Recuerda que si este vídeo te gusta podrías compartirlo porque me haces un gran favor. Pero para poder hacer todo esto tendremos que pasar al ordenador para explicarte qué páginas tenemos que utilizar. Muy bien chicos una vez que estamos en el ordenador te voy a enseñar esta página que se llama installs. Recuerdo que había otra página que se llamaba installs o si no era una página era una aplicación. Pero estoy seguro de que la página que te traigo en el vídeo de hoy te va a encantar y la vas a empezar a usar todos los días. Ya que todos los días nos vamos a poder mandar órdenes gratuitas de seguidores que llegan al instante. Y lo podremos hacer más o menos cada 30 minutos. Para ello tendremos que acceder a la web que la tienes en la descripción de este mismo vídeo. Y una vez que estamos en la web tendremos que ir al apartado donde viene inicio de sesión con Instagram. En su idioma original nos viene instagram gileguirishjab. Que quiere decir lo mismo iniciar sesión con Instagram aunque de todas formas yo lo voy a dejar traducido al español. Vamos a pinchar en esta opción y nos va a redireccionar aquí. Una vez que nos sale esto de aquí le daremos a close. Y una vez que lo cerramos aquí iniciaremos sesión con nuestra cuenta secundaria de Instagram. Para la gente que no conozca esto y sea nueva nosotros nos vamos a crear una nueva cuenta en Instagram. Que tenga foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Y es la que vamos a utilizar para iniciar sesión o sea hacer ese login en Instagram con esa cuenta secundaria. Aunque luego los seguidores les podremos mandar a la cuenta que nosotros queramos. Eso sí tanto la secundaria como la cuenta donde quieres hacer llegar a los seguidores tiene que ser público. No funciona con cuentas privadas. Voy a introducir el nombre de usuario y la contraseña. Y una vez que lo tenemos todo introducido le daremos a gileguirishjab. Que traducido al español significa acceso. Pincharemos en acceso. Vamos a esperar a que termine de cargar. Si por un casual te da un error a la hora de iniciar sesión lo vuelves a intentar porque te va a funcionar. Como veréis acabamos de hacer un login exitoso y ahora te voy a explicar que vamos a hacer. Nosotros tendremos diversas opciones en pantalla que traducidas al español. Lo voy a hacer para que lo leáis bien. Pues tendremos para enviarnos seguidores. Me gusta, reproducciones en vídeo, visitas a las historias. Ahorro que son guardados de Instagram y votos en encuesta que ahora mismo no está disponible. Nos podremos fijar porque tiene marcada una X. Las que funcionan están marcadas con una V. Te he dicho antes que esto lo podíamos realizar cada 30 minutos pero me he equivocado. Son cada 60 minutos ya que si pinchamos aquí. Es que ayer cuando me metí en la página ponía 30 minutos. Pone periodos de renovación de préstamos, tu crédito de seguidor en 60 minutos. ¿Qué quiere decir? Pues mira si a nosotros nos dan 50 créditos esto se nos va a renovar dentro de 60 minutos una vez que los gastemos. Estos créditos son totalmente gratis, gratuitos. O sea tú nunca vas a tener que pagar nada por hacer todo esto. Nosotros como nos interesa el apartado de seguidores vamos a pinchar en ir a servicio. Vamos a pinchar en este apartado de aquí y nos va a redireccionar a esta pantallita donde nosotros tendremos que introducir un nombre de usuario. Ese nombre de usuario es el de la cuenta que queremos hacer crecer. Yo voy a poner el ejemplo con esta cuenta que es mi cuenta secundaria que es la misma con la que he iniciado sesión. Pero esto nunca tendrías que hacerlo ya que sí o sí vas a tener que iniciar sesión con una cuenta secundaria. Yo solamente hago esto para ponerte el ejemplo. Para que lo puedas ver correctamente nosotros cogeremos el nombre de usuario de la cuenta que queremos hacer crecer y que sea pública. Y al dirigirnos a la web vamos a pegar el nombre de usuario sin el arroba. Entonces le daremos a encontrar usuario y esta web automáticamente nos lo va a encontrar. Nosotros tenemos aquí en cantidad por defecto nos viene 10. Como tenemos 50 créditos podríamos introducir 50. Y una vez que le damos a 50 le vamos a dar a enviar seguidores y van a empezar a llegar. Pero vamos a comprobarlo. Vamos a darle a enviar seguidores. Vamos a esperar a que cargue la pantalla. A veces nos suele salir un aviso diciendo que ya se han enviado y otras veces no. Mira en este caso pone cantidad enviada 50. Ya nos hemos quedado a 0 créditos. Vamos a ir a la cuenta de Instagram. Tenemos 4.964. Si actualizamos vamos a ver con 4. Mira 21 seguidores que nos han empezado a seguir ahora mismo. Vamos a abrir las notificaciones. Hace 22 segundos. 22, 22, 22, 22. Como veréis pues mira nosotros nos hemos mandado 50. Han llegado 21 seguidores. Puede que te lleguen los 50, puede que te lleguen 25, puede que te lleguen 30. Lo importante es que cada 60 minutos podremos volver a la web y volver a enviarlo. Lo mismo pasaría con los me gustas, con los guardados, con las visitas. El mismo procedimiento. Cuando gastemos los créditos a los 60 minutos podemos volver y volverlo a enviar. Pero bien, si tú quieres sacar el mayor partido a tu cuenta de Instagram y quieres empezar a hacer dinero con ello, te voy a explicar una de las mejores opciones para que nosotros colaboremos con marcas para que nos paguen. Da igual que tengas 500 seguidores, 1000 seguidores o 20.000 seguidores. Está claro que cuantos más seguidores tengas, más dinero puedes pedir. Pero mucha gente no sabe cómo se hacen estas cosas. Para ello existen webs que conectan marcas con influencers. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos. Y para hoy te voy a traer esta página. Hay Fluent que nosotros nos vamos a registrar. Si lo traducimos al español tendríamos dos opciones. Que es registrarnos como marca o soy un influenciador. Vamos a pinchar en esta opción de aquí. Porque las marcas se registrarán como marcas. Y les van a aparecer los perfiles de la gente que se ha registrado como influenciador. O sea, esto quiere decir que ya está conectando a influencers con las marcas. Para que entre ambos salga y surja una colaboración. En este caso, en registrarnos yo voy a poner el tipo de cuenta influenciador. Vamos a poner un correo electrónico y una contraseña. Aceptaremos los términos y le daremos a crear cuenta. Una vez que nos registramos nos van a decir te has registrado correctamente. Por favor revise su correo electrónico para completar su registro. Pues vamos a hacerlo. Nos ha llegado este correo. Vamos a darle a verificar. Y una vez que lo hemos verificado pues ya podríamos iniciar sesión. Y una vez aquí lo único que tendríamos que hacer es agregar nuestra cuenta de Instagram. Aunque en este mismo momento si yo pongo mi cuenta de Instagram. Dalot. Vamos a darle a agregar. Nos va a dar un error porque aquí arriba nos dicen que actualmente están experimentando problemas. Y que están trabajando para arreglarlo. A lo mejor ya cuando he subido el vídeo esto está solucionado y ya está. Bueno, tú introducirías tu cuenta de Instagram. Vas a poner una descripción de lo que se dedica a tu cuenta. Vas a poner más o menos un precio por publicaciones. Ten en cuenta que si tienes menos seguidores será menos dinero. Pero a lo mejor con 500 seguidores puedes pedir 3 dólares, 5 dólares. A lo mejor con 50.000 seguidores pues ya puedes pedir 200 dólares. Todo depende de ti. Recuerda que en este canal tendrás miles de trucos para poder crecer en Instagram. Y en la descripción también podrás comprar diamantes para top follow. Esto hará que tu cuenta de Instagram crezca muchísimo. Por ponerte un ejemplo. Vendemos 8.000 diamantes que comprando esos 8.000 diamantes ya tienes 1.000 seguidores porque los puedes canjear de una forma muy sencilla. También podrías llegar a crecer 125.000 seguidores con los productos que tenemos. Yo te lo dejo en la descripción por si te interesa. Chicos, ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que lo pongas en práctica, que crezcas en tu cuenta de Instagram y que te ganes un dinerillo con ello. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo mañana te voy a traer un truco súper bueno para que puedas ganar un dinero extra al mes de una forma muy sencilla. Así que no te lo pierdas porque te va a gustar mucho. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chau.